O a veces la atienden y la atienden con maltrato. ¿Cómo vamos a hacer? Primero hay que organizarnos en el territorio. Nosotras estamos en este momento arrancando con la formación de las promotoras comunales del parto humanizado. Con maltrato y ofensa, eso se llama violencia obstétrica. Y ahora que tenemos nueva fiscalía, quien haga violencia contra la mujer debe ir preso. Nuestra ministra Blanca de Cabo por habernos apoyado y estado con nosotros aquí, junto a nosotros las mujeres revolucionarias. El grupo de mujeres guerreras revolucionarias estamos en trabajo con nuestro presidente y estamos apoyando a todos los que son mujeres para que sigamos adelante con nuestro proceso revolucionario. Gracias, presidente, por habernos apoyado a todas las mujeres guerreras revolucionarias. Una mujer, estamos rodilla en tierra contigo, presidente. ¿Ustedes creen que es un problema solo de la embarazada? ¿O ese es un problema solo de las mujeres? ¿Cómo llegamos todas y todos aquí, en una nave espacial? ¡Nos parieron mujeres! Así que esto es un asunto de la humanidad. No puede haber un socialismo que no sea humanista y que no sea feminista. No puede haber vida si no parimos con amor, con salud, que garantice que nuestro niño, que nuestra niña, desarrolle plenamente su vida. Donde el equipo de Hogares de la Patria y una mujer siguen juntos, siguen juntos de la mano para apoyar todo lo que sea conjuntamente con CLAS, Consejos Comunales, VHS, CLP, todas las adversidades que se presenten de aquí en adelante para dar apoyo a las personas y a las familias más necesitadas que tenga el Estado igual. Entonces tenemos que garantizar, este plan, fíjense, no es solamente el parto, no, no, no. Es antes, hay que ir a buscar a la mujer embarazada. Hay que garantizar que esa mujer se haga el examen prenatal. Porque si no nos hacemos los ecos, sonogramas, no sabemos en qué condición viene la niña o el niño. Y por eso tenemos CDI, tenemos barrio adentro. Muy bien, muy bien la visita que se ha abocado al Estado Huárico, porque en verdad lo necesitábamos que alguien se abocara y viera lo que está afectando el sistema de riego calabozo. Muy bien que se aboca a todos esos temas. ¡Gracias!